¿Para dónde caemos, dónde caemos, dónde caemos? En ruinas En ruinas, ok No puedo lutear ya, no puedo lutear No hay nada, pero no puedo lutear, lo bueno del equipo Ya se ve que están ahí atrás mía, pero no puedo lutear porque están parados de otro lado Ahí parado, o algo No puedo lutear No puedo lutear ¿Ya no vas a salir o qué? Sí, sí, ahí está mi mochila atrás Me están marcando, güey Se esperan más colapsos, diríjanse a la zona segura indicada No hay nada Hay un mato por allá, Jarocho Ah, sí, sí, eso sí Se debe haber ido para abajo el batillo, güey Porque sabe que aquí estamos ¿Para dónde se fueron? ¿Aquí en ruinas? Aquí, al lado del ruino Queda un chorro de gente, güey Sí, güey, queda un chingo Suministros en camino Ahí están andando, amigo Colapso del círculo inminente Pónganse a salvo Quiero ir ahí donde está el sensor, güey Porque yo sé que hay un vato que trae armas de Blackjack Ahí, don Danny Pero hay un sensor, güey Ten cuidado A ver, si hay mucha gente allá atrás en el barco Llamada en red, inestabilidad importante detectada Ejecuten órdenes de evacuación a zona segura Quedan 12 Quedan 12 Minche barquito Minche velloncito nos está Marcando No, ocupo otra mira, güey Esta porquería no me jala, güey Estaba esperando a que se pusiera a reanimar, güey Fue el equipo, ¿verdad? Sí, ya se fue el equipo Fue insta kill El avioncito, güey, todavía está aquí Colapso del círculo inminente Pónganse a salvo Por donde sería, bueno, por atrás Por arriba, por atrás Somos Ok Por acá por arriba, güey Por aquí la altura siempre nos va Nos debe de favorecer a nosotros, güey Tengo que hinchar bien, nos va a dar todo el chaleco atrás, güey Hay pasos aquí arriba Ah, está bien Quedan cinco, cuatro, una escuadra, creo Ok No se ve que venga nadie de los barcos, güey Ah, ya, sí hay uno en el barco No, sí hay uno en el barco, güey Ya, uno menos, uno menos No, güey Se fue tocado ese, güey ¿Para dónde? Aquí a la derecha, en la casita esta de la derecha Acá están, acá están Acá tengo uno, acá tengo uno Bajé uno, queda uno, queda uno, queda uno Aquí está conmigo, aquí está conmigo Esto, cabrón, eso Ay, güey Y ya, 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 ya.